Desde que yo era chiquillo Escuchaba sus corridos Y me decía mi padre Ese señor es hoy fino Cuando vine pa' la sierra Aquí siempre es bienvenido Por él tenemos la casa Y este ranchito querido Cuando éramos solecitos Y el gobierno se hacía el ciego Él fue el que nos dio la mano Por eso le agradecemos Así somos en la sierra Un amor nunca se olvida Siempre se paga con creces Hasta con la misa vida Por eso lo protegemos Tal es que es para siempre Por tabularios calibres Aviso no se atabiesen Pa' que ya no coman ansias Y sepan de quien les hablo Tu nombre es Joaquín Cumbá No era alias el Chapo Es la quito de estatura El señor de la montaña Se escapó del puente grande Y un tiempo vendió naranjas Por ser hombre poderoso Tiene muchos enemigos Pero si hacemos las cuentas Por cien son milos amigos El que perseguen alcanza Si malgados te ayudan Por eso se hacen al hombre Eso no hay que tener duda No seas usted ni seas hombre Si por él damos la vida Eso es lo que hacen los hombres Pa' proteger su familia 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 Poco a poco te adueñaste de mí Fui sintiendo el amor por ti Hoy comprendo que tú eres para mí Lo más lindo de mi vida conocí El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y espero que me puedas comprender Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras Perder tu cariño Pero todo se me olvida Cuando me besas mi amor Música El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y espero que me puedas comprender Música Música Y tengo miedo que tú no me quieras Perder tu cariño Música Pero todo se me olvida Cuando me besas mi amor Pero todo se me olvida Pero todo se me olvida Cuando me besas mi amor Música Vamos a hablar de Amayo Con sus amigos Los de la Pica Escuela Y dice Márquenle como César Música Música Vamos a hablar de Amayo Y para empezar No me voy a quitar Mi sombrero puesto Me voy a dejar Mi experiencia hay El suelo pa' chambear La M y la Z No pueden fallar Para presentar Se me ocupo de hablar Quizá el Zambada Se hace llamar Música Rímense al árbol Con sombra Una lama grande No veía reír Una con amende No vieron salir Ni se derranchero No hablar ni decir Resuman que no puede Sobresalir Las metas que Dios Ya las pudo cumplir Porque todo ya sabe Quien manda aquí Música Sobresalió el ganadero Y no ha habido toro Que no hay de domar No nos dan pantallas Pero yo doy más Ha habido problemas Pero hay que pensar La forma en que le llegaría al animal Depende de esta De que voy a usar Que sea blanco o gordo Me va a respaldar Música Música 50 años y con tanto Se preguntarán ¿Cuándo vas a mandar? Pero su legado es el que seguirá El sabio maestro Lo supo enseñar Las formas correctas Hay que incorporar Así que mejor Dejen de preguntar Porque zambada Mucho rato Habrá Por el modo de la horma Se miran sombreros Ya sabían quién es Y piden cuartito Los abran también Y la bandinita Se oye que pidió Seguro porque el viejo Ya se amientó Los intocables Tienen a tocar Porque los maños Se van a festejar Música Que pa' la mañeza Todo goleacán Música 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 Amigos de mi barriada Que bueno Que bueno Que están conmigo Música De todo ha sido testigo Como me la ando pasando A veces me ando cayendo Música Pero solo me levanto Música Música Yo solo sé que la rueda Poco a poco Va girando Música Si te aplomas en la vida Ahí te vas a ir quedando Yo me tiro y jaloneo Música Música Los pasos Los iré dando Son las once de la noche Que me estoy acondicionando Música Soy feliz con mis amigos Alegre la estoy pasando Mi música preferida Música Es la que Me están tocando Música Me gusta mucho el mezcal Se los digo Donde quiera Música Pero nunca me ha gustado Agarra la borrachera Lo que pasa Es que ando alegre Porque ya Voy a mi tierra Música 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 Otra vez ya de regreso A ti me encuentro de nuevo Música Las cosas han mucho cambiado Ya según por lo que veo Música Música Como andar un rollo chavalos A que cargan bien los cierros Música Y de bien los R15 De aceiteto Y de los cuernos Música Música Me llevaron a la cárcel Fue en el año 2007 Música Música Por traer armas militares Y por traer muchos billetes Música Música Hace falta mucha gente Pero hay dos que quiero mucho Música Música El tren está cerrado Por moreno estoy de luto Música 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 Y respeto pa' los viejos Yo no me hagan ya ma' presente Música 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 Como vida solo hay una Procuaciones hay muy pocas Música Hay que vivir el momento No sabes cuando te toca Música Música Un cuerno colgado al hombro Y falcada a una pistola Música 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 Esta junta mi plebada Todos andan bien al tiro Música 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 Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguiré haciendo lo mismo O díganme lo sincero Lo que vale en mi persona Sigo siendo el austero Música Música Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada De pelis pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Saco mi propia sangre Música Música El dinero no hace el hombre El hombre hace el dinero Puede que salga del lodo El que nace el austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es el cerro Música 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 No quiero que se me arrimen Los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Que ya me hice matrero Música Música Ya se me acaba hasta el miedo Y lástima tengo a nada Ya baile con la macea Y baile toda la tanda El costa lleno de piedra Dejo duro hasta el alma Todo lo que les he dicho Pasado al cien por ciento No es tanto de diferencia Con mucho sentimiento El costa lleno de piedra Mi cruz por mucho tiempo Música 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 Con gusto me les presento Me conocen como el güero Soy de Cosa la Parriba En Durango es mi terreno Del rancho de las Garrochas Soy José John Montibero Música Me gusta jalar mis armas Soy alegre y musiquero Soy larguero y la pisteada El sol sale El sol sale yo lo apuesto Me acompaña a mi plebada Equipado los navego Son buenas las amistades Y amigos tengo bastantes Allá en las palmas de Durango Los de Lota y mal hogares Al cien siempre están conmigo Y lo mismo de mi parte Música En la pista una avioneta Con el 23 marcado A la hora que se espera Cuando quiero pa' mi rancho Pa' eso y más se deja De San Luis Río Colorado No crean que soy presumido Pero ahora son otros tiempos Que conozco la pobreza Y no me avergüenzo de eso Mis padres me aconsejaron Y trabajador me hicieron Música Siempre habrá buenas y malas Hay que seguir en el ruedo Se me adelantó mi padre Hoy día que no lo recuerdo Es el camino de todos Sé que después nos veremos Música Que traigan un tolo noche Y que vengan los canelos Que toquen los desertores Mis corridos también quiero Con un toco julio setenta Estoy listo pa' el deseo Música 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 A comprar el nuevo día Primero pasa la noche Primero pasa la noche De noche empieza la fiesta Se pone bueno el mitote En trabajos asociados Mucha amistad hay sin duda Dependencia del cartel M se da buena ayuda Un letra en tierra caliente Más cuando nace la lumbre Ya le juegan con quien quiere Ya lo tienen por costumbre Amo Pérez Muy sencillo Integrante del equipo Tiene muy buenos conectes Y esa buena es el amigo El suelo sabe moverse Aquí en el otro lado Para la mafia los billetes Va a respararlo a Belardo Se mueven rápidamente Y los puntos reportando Cuidando al mañito gordo La cabeza que va armando El latín siempre anda alegre También iba a dar Chivaldo Pero al igual que sus padres La sencillez demostrando Los alegres del barranco Pa' pegar la amanecida Oscurece y amanece Y la pesada no termina No, 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 no De Lígora Tijuana me la paso, mucho gusto me presento, el bebé soy apodado Soy descendiente de Guadalajara por cuestiones del destino, así que en el otro lado Me he rifado siempre desde Morro, del barrio donde yo soy, cuando soy muy conocido Y en bronca hasta a mí me ha tocado andar, me balazo la cabeza en acabar conmigo Una pistola calibre 40 es la arma preferida, la que cargó conmigo Si la saco es para tirar al viento, o el carmal, alguna bronca que te haga con enemigos Vamos los primos, yesita mi entoria, hay que cargar taladeras, apostar en los casinos Y cantora ya nos vamos pa'l cerro, en los reyes son la moto, mono divertido No te aguites carnal, que poco tiempo vas a alejar el encierro, que me vendas con nosotros Me retiro porque mi compa Robin está hablando de Tijuana, es para hacer un negocio Siempre me la llevo con perfil bajo, más de gusto tranquilito, cuando me hayo tomado Me gusta ganar la música en vivo, no más con mis camaradas, aunque el evento es privado Se me fue un amigo, casi hermano, a mi cóctica perico, el joven me lo mataron No crean que me olvido de las hazañas que tuvimos juntos siempre, mi mente se quedaron Estamos en pedo de día y de noche, con la suerte se hemos feria, que no lo dejan estado En ninguna Tijuana me la paso, mucho gusto me presento, el evento soy apodado En la ciudad de Tijuana Un gran padre En la ciudad de Tijuana Hola mi amor, como te va Aquí te traigo estas flores tan bellas Porque miré tus ojos dentro de ellas En una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré Que yo te tengo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres mi consentida Hola mi amor, como te va Hola mi amor, como te va Aquí te traigo estas flores tan bellas Porque miré tus ojos dentro de ellas En una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré Que yo te tengo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres mi consentida Hola mi amor, como te va